¡Cautivo entre prisiones! ¡De muerte, alma vivía! Sin luz, sin esperanza Al cielo se volvió El cielo envejecido Sus daños escondidas El alma era culpable Y el llanto prolumpió El don Señor implora Mi alma repentina El don luce mi vida Divino corazón Recibeme el tuyo ¡Oh, Madre de esperanza! ¡Que cumplió vos calcabaza! ¡Que Dios, la intimación! ¡Que Dios!